Es un autotest muy fiable, lo único que hay que tener en cuenta en caso que tuviéramos un resultado positivo, hay que confirmar el resultado, derivaríamos al cliente, a su médico, para que pudieran confirmar ese resultado en un laboratorio de análisis clínicos. Lo que haríamos primero, cogeríamos el tapón que contiene la solución, que luego va a reaccionar con la sangre y la que dará el resultado, y la ponemos en el soporte, es importante que el soporte esté en una zona donde no haya ningún tipo de vibración. Después cogeremos la gas imprenada con el antiséptico, limpiaremos la zona lateral del dedo, que es donde vamos a hacer el pinchazo, con la gasa, dejamos secar, cogemos la lanceta, quitamos la protección, y de una forma decidida apoyamos firmemente, vamos a notar un pinchazo. Primero la apretar, saldrá una gotita de sangre, esa primera gota hay que desecharla, con la gasa estéril que viene, la vamos a desechar, volvemos a apretar y saldrá otra gota. Con esa gota grande de sangre, sobre esa gota vamos a depositar el extremo de la pipeta, de forma que el extremo inferior se va a llenar de sangre y ya habríamos cogido la muestra. Esta pipeta la vamos a depositar en el soporte, pinchando firmemente sobre ese tapón. Vamos a encontrarnos con tres resistencias, que es lo que nos va a marcar que está bien colocado. Aproximadamente en un minuto veremos aparecer una manchita rosa, eso quiere decir que está bien puesto el aparato. Y luego ya, contando con la ayuda de un reloj, en 15-20 minutos nos dará el resultado.